¿Cómo lleva Everly Udeña esto de tener que encontrarse en la virtualidad? Bueno, mira, por un lado preocupado porque ha cambiado mi forma de entrenar, pero por otro lado veo una posibilidad, veo una luz al final del túnel y es que ningún plantel ha podido entrenar, con lo cual esto emparejó para abajo. O sea que yo quiero ver cómo sale de la cuarentena un guanchope Ávila, unos sopratos, digamos, tal vez cuando salgan estén más o menos como estoy yo hoy. Entonces esto me abre a mí un panorama, una posibilidad de cara al futuro. La ventaja de tener poco nivel es que es muy difícil que uno lo pueda bajar. Como decía algún pensador en algún momento, lo bueno de los malos momentos es que uno sabe que peor no va a poder estar. Como yo digo, es una especie de gran hermano mezclado con Masterchef, porque hay mucha gente cocinando, y un poquito vulnerables, porque por ahí alguno te cae, alguno te cae medio en el bajón, tenés que levantar un poco porque van cayendo los soldados. Tengo una internet medio falluta, le llamamos Tucson, porque puede fallar, acá la internet me falla bastante. Estoy ahora utilizando el Wi-Fi del bar. Bajé al bar de la esquina, que se llama El Esternón, y pedí la contraseña con la excusa de que iba a merendar un café con leche, con unas medialunas, y allí pedí la contraseña. Es la que estoy utilizando. ¿Cómo vivió el argentino el tiempo este sin fútbol? Bueno, yo practiqué aquí, un poquito practiqué acá. Por ejemplo, estuve jugando bochas con un pomelo. Compré pomelos muy agrios, un pomelo muy jodido. No sé de dónde lo cultivaron, pero era un pomelo muy jodido. Razón por la cual, en vez de comerlo, decidí bochar. Agarrás el pomelo. Aparte, es muy favorable en caso de si no sos muy ducho a la hora de bochar, es mejor pegarle un pomelazo a un pariente que un bochazo. Entonces, se extraña. Sé que se están preparando los nuevos protocolos, porque ahora está volviendo la actividad. Se le va a poner la bandina a los chorros, ¿viste? Los chorros regadores van a hacer con la bandina para desanitizar todo el campo. Le van a dar la espuma de marcatoria al árbitro para marcar distancia social, ¿viste? En la barrera, por ejemplo, va a ser muy fácil el gol de tiro libre, porque en la barrera, por el tema de la distancia social, están a dos metros, tenés unos buracos tremendos. Le apuntás al medio. Y, bueno, se puede usar el codo. Ojo, ¿eh? El nuevo protocolo prevé que los enfrentamientos entre hinchadas se hagan a través del Zoom. O sea, se va a dar un horario y la gente se va a encontrar. Tipo, tal hora, la hinchada de cambaseles, con la hinchada de deportivo riestra. Contame un poquito de este Saturday Night. ¿Qué veras sería o ever? Desde mi casa, con anécdotas, con un invitado, va a venir Leo Montero, un cordobés. Vamos a tener un cordobés, Leo Montero allí. Carlos Pazense, de Carlos Paz, Leo. Sí, de las pocas personas que yo conozco nativas de Carlos Paz. Yo pensé que Carlos Paz eran todos turistas que se quedaron a vivir. Pero parece que hay nativos. Palabras de Ginóbili, que me harán llegar su mensaje. Vamos a estrenar un nuevo capítulo del dibujo animado, que me tiene a mí como protagonista. En fin, un montón de sorpresas. Charlas, monólogos, análisis, nuevos protocolos. Vamos a hablar un poquito de todo esto. Serán todos bienvenidos para el 12 de septiembre a las 9 de la noche. Desde mi patio esta vez. Vamos a hacerlo desde el patio, fresco. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te gustó? ¡No! ¡No! Gracias.